Y de postre, una rosquilla de mar profundo. En total, su cuenta es de... Sea cual sea la suma, caballero, póngala en mi cuenta. ¡No lo hará! No hay más comida para ti hasta que pagues tu cuenta. ¿Pagar la cuenta? Que... que decida la suerte. Acepto. ¿Qué tal un amistoso juego de los tres desafíos mortales? ¡Oh, Castillo! ¡Elige Castillo! Apuesto a que nunca más veremos ese fenómeno de los juegos. ¡Cincuenta Angry Burgers, por favor! ¡Con muchos pepinillos! Póngalo en mi cuenta. ¡Saliendo! ¡Rábalo, burbuja! ¡No negativo! Te ves muy altivo. ¡No tendrás efectivo! ¡No, no, 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 no! Señor Calamardo, quiero que usted y Bob Esponja busquen a Arróbalo, burbuja y cobre su cuenta. Sir Calamardo, se ve magnífico en su brioso corcén. Oh, sí. Ahora, puedo verlo. ¿Algún mensaje final, Calamarsito? Que tu cabezota sea asolada por arañas marinas y echa pedazos, dejando solo vuestros ojos para presenciar la humillación. Es un buen mensaje. ¡Sí, Calamardo! ¡Vuestro escudo! ¡Ja! ¡No lo necesito! ¡Miedo! ¡Ay, no puedo mirar! ¡Mami! Muy bien, Róbalo, burbuja. Te atrapé. Paga tu cuenta. Muy bien, me ganaste en los tres desafíos mortales, pero estoy arruinado. En efecto, gasté todo mi dinero en cartón. ¿Qué van a hacerme? Nosotros, nada. Pero estoy seguro que Don Cangrejo sí va a tener otros desafíos mortales para ti. Esto es tortura. Los brazos me están matando. No siento ninguno de mis dedos. Tengo un calambre. ¡Es un calambre! ¡Mi espalda se parte! ¡Ah! 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 Oigan, los entiendo. Pero tiene que trabajar aquí hasta que pagues tu cuenta. Tengo dinero. Tengo dinero. Yo también tengo dinero. ¡Ese lo es! ¡Yo no quería! ¡Ah! 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 No puedo creer que haga esto. ¡Ah! ¡Bien, Robalburibuja! ¡Tu cuenta está saldada! ¡Puedes irte! ¿Y bien? ¡Vete ya! ¡El aumento fue liberado! ¡Ah! 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 De vuelta. Mi primer invitado cenó conmigo anoche. Es un amigo íntimo muy cercano. Démosle la bienvenida a Cangreburger. Es genial tenerte de vuelta en el programa. Es genial estar aquí, RB. Bueno, siento mucho decirlo, pero anoche no fuiste tan gustoso como esperaba. No te preocupes, seguro que don Cangrejo te hace un reembolso. Claro. ¡Sóbalo, Burbuja! ¿Con quién hablas allá abajo? ¡Madre! ¡Por favor, deja de sabotear mi programa de entrevistas ficticio! ¡Ven acá arriba ahora mismo! ¡Saca la basura, seca los platos y pasea al gusano! ¿Y si no me da la gana? ¡Eso es todo, madre! ¡Voy a mudarme de aquí! ¿Mudarte? ¡Ni siquiera puedes lavar tu propia ropa! Lo único que debo hacer es encontrar a un par de bobos que me ayuden. Pero ¿dónde voy a hallar tanta ingenuidad en tan poco tiempo? ¿Por qué ustedes, par de trogloditas tontos? ¡No! Si son Bob Esponja y Patricio, mis ocasionales amigos, ¿les gustaría ganarse un almuerzo gratis? ¡Almuerzo gratis! ¡De acuerdo! Estoy mudando todas mis pertenencias fuera del sótano de mi madre hacia el sótano de mi abuela cruzando la ciudad. Comencemos con mi sofá. Bien, Patricio. Levante el bonito sofá. ¡Mi dolor de espalda! Supongo que ustedes dos tendrán que mover todos y ni... Bueno, los esperaré en esta dirección. Muy bien, eso ya era lo último. Oh, espero que no se nos haya quedado nada. Joyería. Perdónenos, señora. ¿Podría rodearnos? ¿Cómo? ¿Rodearlos? Soy Lady Pizza Verde, tricentésima trigésima tercera. ¿Y quieren que yo los rodee? Me temo que son ustedes quienes tendrán que retrocender. ¿Retrocender? De acuerdo. ¡Retrocene, Patricio! ¿Retrocene? ¡Retrocene! ¡Ay, no! Patricio, desde ahora debemos ser más cuidadosos. ¿Patricio? ¡Aconseñate, Patricio! De acuerdo. Eso es perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Puedo caminar! ¡Faúr! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Memés! ¡Aaah! ¡No me esponja! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Ya te tengo, compañero! ¡Ven a secarte! ¿Dónde estoy? ¡Por la espátula encantada del papá suburbano! ¡Estamos en un pantano de verdad! ¿Por qué llevo este collar de la vergüenza? A mí me parece que te queda lindo. ¡Desprecio a la naturaleza! ¡Ah, solo dale una oportunidad! ¡Huele el aire del pantano! ¡Ah, mi lengua! ¡Aguárdame, agua! ¿De dónde sacaste este líquido asqueroso? ¡Delicioso! ¡Babuso y refrescante! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Este lugar es una pesadilla! ¡Nunca voy a poder encontrar mi figura de acción de la ballena maravilla! ¿Qué es eso? ¡Mi ballena maravilla! ¡Ese ladrón me robó mi bien más preciado! ¡Atrápelo! ¿Estamos jugando a perseguir? ¡Me encanta perseguir! ¡Te atrape! ¡Ahora vamos tras él! ¿A dónde se fue? Quizás esté en esa propiedad en ruinas. Lo dudó mucho. Quizás está en esa choza. Solo son unos toscos nativos. Encontré a estos dos espiando por la ventana. ¡Son ladrones! ¡Quieren robarse nuestra salsa picante ilegal! ¿Es ilegal? ¡Nuestra salsa de pantano está picante que te volará la cabeza! Le aseguro que no nos interesa su asquerosa salsa picante. ¿Entonces qué está haciendo él? ¿Llamas a eso picante? ¡Tras ellos, chicos! No se escaparán tan fácilmente. ¡Muy lento, payasos de sangre fría! ¡Estos cocodrilos nos están alcanzando! ¡Esa salsa picante ya me está afectando! ¡Eso es! ¡Dame un doble triple embalsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal y jarros extras con vibración exprimida eje con grasa ligera! ¡Hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar! ¡Aquí servimos comida, señor! ¡Ya lo hice, Calamardo! ¡Róbalo burbuja! ¡Mobesponja! Dicen que haces cangreburgers muy pobres. Sí. Dicen que eres algo... exigente. ¡Claro que sí! Bueno... ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Mobesponja! 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 ¿Bien, Robalo Manteca? ¿Qué crees? ¡Bastante bien! ¡Solo un detalle! ¡Olvidaste! ¡Los pepinitos! ¿El mejor de todos? Pues no lo creo. ¡Tú pierdas! ¿Tienen que estar donde siempre están? ¡Lo sé! ¡Los puse! ¿Dónde están Pepinillos? ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Creo que me debes dos dólares. ¿Dos dólares? ¡La garantía! El Crustáceo Cascarudo Garantizamos la devolución de su dinero. ¡Ah, bien! ¿Podemos discutirlo? ¡No! ¿Y si usas el baño gratis? ¡No lo creo! ¿Un vaso de agua gratis? ¿Y una docena gratis? ¡Hasta les pondré hielo! ¡No! ¡Regresa! ¡Dos dólares! ¡Dos dólares! Don Cangrejo, ya puse Pepinillos en la Cangreburger. ¡Los dos dólares están durante tu sueldo! ¡Espere! 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 ¡A trabajar! ¡Hay pedidos esperando! ¡Una Cangreburger! ¡Bien! ¡No fallaré esta vez! ¡Hagámoslo! Pan, ketchup, mostaza, pepinillos... ¡No! ¡No es así! Pan, mostaza, ketchup, lechuga, luego... ¡Pepinillo! ¡No! ¡Mostaza, zapato, mostaza, sartén, pan! ¡No! Don Cangrejo, estoy confuso. No recuerdo cómo hacer nada. ¿Por qué no te tomas el resto del día? ¡Oh, no, Don Cangrejo! ¿Quién hará las Cangreburgers? ¡Oh, no te preocupes por eso! ¡Tenemos a Calamardo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Está claro para mí, Don Cangrejo! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Al fin me di cuenta de que no puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo, Don Cangrejo! ¡Soy un fracaso! ¡No hables así! ¿No entiendes, crustáceo de pacotilla? ¡No puedo hacer una Cangreburger doble con todo! ¡No puedo poner el Cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomates, ketchup, mostaza, pepinillos y pan encima en ese orden! ¡Ay, qué esponja cuadrada regresó! Aquí estoy, roba la burbuja. Creí haberte corrido del pueblo. Aquí es donde pertenezco. ¡Ajú! ¡Dáme lo de siempre! Y esta vez... ¡No olvides los pepinillos! ¡No los olvidé! ¡Aunos y pepinillos! ¿Ves? ¡Fallaste de nuevo, Bob Esponja perdedora! ¡Un momento! ¡Miren! ¡Escondió los pepinillos bajo su lengua todo el tiempo! ¡Y también los de la última vez! ¡Y las llaves de mi auto! Y... ¡te voy a irme! Sí, quiero una hamburguesa cuádruple rociadas con sal del Himalaya, pimientos ahumados y microvegetales. ¡Dame una cuádruple! ¡Espere! ¡No he acabado de pedir mi orden! ¿Todo el día? ¿Es una broma? Me gustaría mis hamburguesas con queso. Pero no con cualquier queso. ¿Tiene jauda añejado? Y sí, se pronuncia jauda, no cauda. ¡Sólo coma la carne de burger normal y deje de hacernos perder el tiempo! ¡Don Cantejo! Pero... ¿sabe que no tratamos así a nuestros clientes? Lo dije aquí mismo en el manual del cruceláceo cascarudo. El cliente siempre tiene la razón cuando tiene dinero. ¡Que salen así maravillosas palabras, Bob! ¡Gracias por recordármelo! ¡Estoy para servirle, Don Cangrejo! ¡Ah! ¡Derrochador! Lo siento, Bob. No era en serio. No más estallidos. Seré el amable Don Cangrejo. Lo prometo. ¡Sos servillero! ¡Derrochador! En el cruceláceo cascarudo hay mucho trabajo. Parece que nunca hay descanso. Parece que alguien necesita vacaciones. Me vendría bien un descanso. No se preocupe. Calamartica podemos encargarnos del cruceláceo mientras está afuera. ¡Orden lista! Lo siento, no puedo dejarlos a cargo. Necesito un hombre fuerte para que dirija este lugar. Alguien que sea una roca y que de veras pueda manejar la carga. Pero, ¿quién tiene esa clase de fuerza? Psss, psss. Él, ¿eh? Él, él. ¡Eso es, Larry! ¿Te gustaría manejar el crustáceo cascarudo mientras estoy de vacaciones? Larry tiene su propio gimnasio que dirigir. ¡Vamos, Larry! Se la ha divertido. Larry adora la diversión. ¡Me anoto! ¡Qué bien! ¡Move Sponka! ¡Calamartica! ¡Muévanse, chicos! ¡Lleven esas malteadas energéticas y eleven el ritmo cardíaco! ¡Lo siento! ¡Horrible sustancia! ¡Salgamos de aquí! ¡Perdona mi alcance! ¡Continúa sin mí! ¡Espera, no! Calamardo, sé que Larry tiene buena intención, pero está arruinando el crustáceo cascarudo. Esto solía ser un santuario para la deliciosa Cangreburger, pero ahora solo es un gimnasio apestoso. ¡Siente el ardor! ¿Qué están haciendo todos aquí afuera? Deberían irse a casa. ¡No podemos ir a casa! ¡No hay Cangreburgers en casa! ¡Está haciendo mi Cangreburger, viejo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Sí, ayúdalo! ¡Cangreburgers, eso es! Estos musculosos han olvidado el simple y girasiento placer de saborear una Cangreburger. ¡Y tenemos que recordárselo! Bob Esponja, ¡estás arruinando la sesión de pesas de Larry! ¡Larry! ¡Tú estás arruinando el crustáceo cascarudo! ¡Atrápenlos, chicos! ¡Fuego! ¡Ven acá! ¡Dame, dame! ¡Dame la mía! ¡Dale una sencilla! ¡Dale una doble con queso! ¡Sí! ¡Ríndete el sabor, Larry! ¡Nunca! Es muy rápido. Necesitamos una distracción. Ten, usa esto. ¡No! ¡No! ¡Tienes que mantener tus codos! ¡Ah! ¡Grasosa, gordita, pegajosa y gomosa! ¡Es deliciosa! ¿Lo ve, don Cangrejo? ¡La cartelera comunitaria fue una buena idea! ¡Sí! ¡Claro que lo es! ¡Me lleva más cerca de mi parte favorita de la comunidad! ¡Su dinero! Veamos qué más están diciendo otras personas. ¿Por qué estás gritando? ¡Nada! ¡Sólo me gusta gritar! ¡Ah! ¡Hazte a un lado! ¡Estás bloqueando mi cartelera de hacer dinero! Cuando como en el crustáceo cascarudo, todo lo que siento es una oscura y vacía sensación dentro de mí. Ve estrella siete. ¡Auch! ¿Mi cartelera de anuncios? No, viejo. ¿Por qué la censura? La cartelera comunitaria es para todos. No puedes solo quitar algo porque piensas que es falso. Don Cangrejo, el surfista tiene razón. La cartelera es sagrada y debe ser respetada. Querido P estrella siete. Siento que hayas tenido una mala experiencia en el crustáceo cascarudo. Prometemos hacerlo mejor en el futuro. Firma fría hamburguesa 139. ¡Eh! ¡Crisis resuelta! ¿Crisis resuelta? Es más crisis habladora. El chico detrás de ti, tres. ¿Qué tal? ¿Hablador y carcajadas? ¿Cuál es el punto? Podría ser una mejor hamburguesa hecha de lodo. ¡De hoy me vienen todas esas notas! ¿Lápiz es papel? ¿Lápiz es papel? Quiero expresar todo lo peor de mí. ¿Por qué no? Y no olviden alimentar su odio con algo de nuestro menú. Si solo pudiera saber quién es este P estrella siete. ¡Hola! P estrella siete es mi nuevo héroe. ¡Oigan! ¡Ese soy yo! Sí, claro. ¡Él de verdad sabe cómo quejarse! Pero no me estaba... P estrella siete es genial porque es anónimo. ¡Sí! Es genial porque es un pequeño ratón. Tal vez no te guste lo que P estrella dice. Pero tienes que aceptar que él dice la verdad. Es un héroe de verdad en estos tiempos de problemas. Ay, bueno. Tal vez tenga que hacer mejor mis cangreburgues para que P estrella siete les guste. ¡No! 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 Esta es para mí. Fría hamburguesa ciento treinta y nueve. Más bien bebe llorón ciento treinta y nueve. ¡Saludos P estrella siete! Su injuriosa hipérbole ha disminuido tu credibilidad. ¿Por qué tenías que decir eso? Tienes razón. Creo que debí ponerlo en la cartelera de anuncios. Firma chico apuesto cuarenta y dos. Tal vez seas muy apuesto chico apuesto cuarenta y dos. ¡Pero eres muy cruel! Esa es una buena. Saben, todas estas notas les deben dar hambre. Tenemos una línea corta en la caja. Traje mi almuerzo. Pero, esperen un segundo. Ninguno de ustedes está comprando mis cangreburgues. ¿Por qué compraríamos comida en un lugar que dice huele a axila apestosa? ¿Qué? Eso no es verdad. Oye, está en la cartelera. Y la cartelera nunca se equivoca. ¿Alguien necesita comprar una pluma? ¿O quizás papel? No. No. Entonces es lo que pasa con las mantas de ketchup. ¡Sorpresa! P estrella siete. ¿Pareció? ¡Te romperé en pedazos! Patricio, ¿tú eres preestrella siete? Bueno, de eso se trataba mi última nota, Bob Esponja. Estaba molesto porque las personas entendían mal todo lo que decía. Cuando dijiste que las cangreburgues te recordaban a viejos guantes de béisbol, ¿te referías a que te recordaban tu descuidada juventud? Sí, eso creo.